Habíamos estado con la musa, guardó y nos quedaba subir la escalera Bueno hermano, era el primero en llegar Saludos Aquí estuvo Vamos a echarle un ojo a todo Pero aquí está el pasillo Será este Abriendo la La esterradora, no sé cómo decirle Se detuvo Ah por esto Había otra, no la vi Había otra, no sé cómo decirle Páral de ahí culiao, y tú también Estoy un poco tocado pero... Estoy viendo partículas Eso era Eso era Sabía que había partículas Juego Ojito de gorgona Guardar Cuidado Dime que viene pelea Sin decirme Que viene pelea A volver a guardar Pero ya con esto así Perfecto Perfecto Bravo 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 Nuestro héroe ha llegado Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus Era Era Da pena verte querido Supongo que todavía deseas matar a mi marido Sabes de sobra Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus La verdad es que te entiendo muy bien Desde que mataste a mi hijo Ars El miedo que te tiene me consume Su miedo ya no importará Cuando haya muerto Brindaré por ello Era Estoy buscando a la niña Pandora Pandora ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Festo? No Lo lamento pero no podemos permitir eso Destruyelo El Hércules Esto a ti no te concierne Heracles ¿Heracles? Tienes el Hércules El aire del Olimpo te nuble el juicio hermano Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Eugías, él te eligió para acabar con Ares. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban Dios de la Guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron Trabajos. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en Dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi décimo tercer y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo, pero ese reino llega a su fin, Heracles. Ya veremos si eso es así. Me aburro. Vamos a ver aquí, ahora esto. No, 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 no. No, 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 no. Desipate. Ya lo. No, no alcanzo a esquivarlo Si me agarran, me cagan Nnnng pang Come on a su puta madre ouch no quería usar la espada a la ¡Fuck! 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 Vale, falta un poquito. ¡Fuck! 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 Por la gloria de Zeus, yo seré el nuevo dios de la guerra. Por lo menos. Dos menos. Uy, estoy pulvida. No. 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 ¿Cuántos se cuestan los guantes? 3000, de 6000, let's go Y estos eran 5000 Estos también son 5000 Lo escribimos No es mucho, pero es algo No, 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 no No, no, no Asumo que con los guantes ahora podré destruir la armadura de los culiados con escudos azules No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Vale Rugido de Nemea, golpea el suelo con el cestus y crea una onda explosiva Kratos, ahora tienes los cestus de Nemea Usa su puerta para que tiemble hasta la tierra Que buena, me regeneraron toda la esta No, no, no No, no 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 Hola Mari, eres la tercera que veo que escribe en el chat Ah, no, espérame Ah, aquí está Ya había escrito Mari, perdón Entonces Azura era el tercero, Mari la segunda Esto fue bien ¡Hoffen! Vamos a ver si quieres ir muy bien con su escudo ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Pero no! No es que no, que no es lo que te yep! ¡Hombre, no! ¡Muera! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Esto fue lo que abrí! Es que justo no estaba mirando ¿Rinco? ¡Mánico! ¡No lo admito! ¡Cámara de Poseidón! ¡No! 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 claro, no tengo Tianza mio, tupol es uno, no vengo No tengo por qué bajar y pelearle donde pueden pegarme. Y si siguen apareciendo infinitamente, aquí me quedo. O sea que son infinitos, son infinitos. Pero ellos no dan más orbe. Bien. Ahí tengo que darle. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a cruzar porque en verdad no me sirven a matarlos. Kratos, no, por favor, perdóname. Te lo ruego, ten piedad. Conten la lengua. Ahí están los perros, ten cuidado. Ahí está. Ahora la depositón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.